... Ángel Juricich, Metalúrgica Ederial, Estación de Servicio MC. Son las firmas que hacen posible que esta noche, que acompañan a la organización del Club Alboi a llevar a cabo esta hermosa jornada de carnaval. Che, hermosa la cantidad de gente que no sabe, está acompañando, que se hizo presente hoy en esta localidad. En 10 minutitos, 10 minutitos y arrancamos con todo. Agradecemos también la cobertura, la cobertura especial que vamos a tener de Diario Digital. La Noticia.ar desde General Pico se dieron cita a hacer la cobertura de todo lo que va a ser este hermoso carnaval, esta primera noche de carnaval a Uriazul en la localidad de Trenel. ¡Porta, cuatro! Vamos a estar iniciando, en un momentito nada más, lo va a hacer la agente de Bombero Voluntario. Después lo va a hacer la comparsa La Estrella. En tercer lugar lo hace la carroza La Guardia de Moni. Detrás nomás lo hace la agente de la comparsa ATR. El grupo Cumaenet lo hace la burga brillante del barrio que llega desde General Pico. Detrás de ellos, ahí no más, pegadito. Lo hacen argentinos. Para cerrar la comparsa que llega desde González Moreno, La Pluma. La technopla.com. Gracias. 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 Arrancan las chicas a demostrar la pasión de Trinel por el carnaval a Brasil. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!